Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en una perspectiva un poco diferente Nos suelo traeros vídeos en esta perspectiva No se, me ha gustado, tengo la ventana aquí que me da mejor la luz Y bueno, si oís un ruido es el ventilador, es que hace mucha calor, lo siento Pero es que tengo que tener ese ventilador ahí Antes de empezar con la review de las Carry 5, como os prometí que haría Deciros que si queréis ganar unas igualitas a estas, exactamente iguales a estas que tenéis aquí En la descripción os dejo en primera línea el link del vídeo del sorteo, vale Completamente gratuito, para España, solo para España Y una camiseta NBA a elegir de la web de 24 segundos Que gracias a ellos ha sido posible esta review y este sorteo Así que nada, echadle un ojo aquí abajo y nada, vamos a empezar con el vídeo Como hice en la última review de la Spot George 2, vamos a dividir este vídeo en dos partes Vale, la primera, ahora vamos a hablar un poquito de la zapatilla Un poquito aspectos más técnicos para los que seáis más entendidos en zapatillas Queréis saber más de la tecnología y tal De todas maneras os lo dejaré en la descripción también, en el blog de 24 segundos Que lo tiene muy bien explicado Y después os explicaré un poquito mi experiencia con las zapatillas Porque ya las he probado en pista, las he probado fuera Tendréis algunos clips, os los habré puesto por aquí los clips Y bueno, pues lo digo para que, digamos que tengáis una opinión un poquito más técnica Y luego la opinión más de campo, de pie de pista De cómo sería, cómo es una persona que las ha probado Cómo se siente con las zapatillas puestas, vale Daría mi opinión con los pros y los contras, vale Vamos a empezar por el diseño, la verdad es que son muy bonitas, vale Las zapatillas están en varios colores Están estas en grises, que serían las que tendréis para el sorteo Vale, tenéis estas en grises y también las tenéis en blancas Con un poquito por aquí lo que sería esto de aquí en negro Esto de aquí blanco, digamos que es un color bastante variado Que está también muy chulo La verdad es que son bonitas Consta de una pieza, vale, esto es solo una pieza No es una lengüeta con una lengüeta que sea una pieza aparte Sino que la lengüeta también es la misma pieza de todo La verdad es que bastante, bueno, ahora hablaremos un poco de la sujeción y todo Y bueno, el diseño es bastante bonito Esta es la suela, vale, con este huequecito de aquí Que ahora explicaremos para qué sirve Muy bonitas, muy bonitas El color gris también queda muy bien Además gris, no sé si lo habréis visto ahora mismo en los clips Lo habré puesto Con los cacetines blancos también combina bastante bien Así que bueno, pues si queréis unas zapatillas que queden bien además Pues mira, estas están muy chulas Y además tienen aquí, si lo veis, los cordones De color azul y una V No sé si se enfocará Sí, mira, se está enfocando más o menos Una V, vale Que es el número 5 en romano De las Carri 5 Ahora toca hablar un poquito de la tracción Vamos a hablar un poquito de la suela, vale Como las Poljords 2 Estas también las tienen Bueno, la gran mayoría de zapatillas ya las tienen Tienen una suela multidireccional Es decir que no Las líneas de la suela Estas líneas de aquí no van solo en una misma línea recta O van en diagonal o lo que sea Sino que van como cambiándose A ver, hay unas cuantas piedrecillas Las he probado en la calle Pero bueno Van como diferentes direcciones De esa manera lo que nos proporciona Es un agarre mejor A cualquier tipo de pista Lo que pasa es que bueno, pues Puede ser que igual alguno resbale Algún tipo de suelo Que vosotros estéis en algún pabellón En alguno de estos Puede ser que os resbale Tengáis que estar limpiándolas Pero bueno En principio Yo las he probado en calle En un suelo liso Completamente liso De calle De cemento Y no me he resbalado en ningún momento Así que Eso de momento A mi me ha ido bastante bien Vamos a pasar a un apartado De los más importantes en la zapatilla La amortiguación No sé si lo veréis por aquí ¿Vale? Pero aquí Hay dentro Cuando tú metes el pie ¿Vale? Es un poco difícil de meter el pie El pie Cuesta un poquito de meter Pero una vez entra Ya no lo notas para nada Que te moleste ni nada A mi al menos no me molesta Pero hay aquí una esponjita ¿Vale? Aquí en el talón Hay una esponjita Esto es muy parecido A las A las Poljords 2 ¿Vale? A las Pijizu Que tienen aquí No sé si las veréis Esto es una esponjita ¿Vale? Esto de aquí Es una esponjita Que Amortigua mucho la caída Te mantiene el pie bien sujeto Y eso está muy bien Porque además está muy acolchadito Y cuando metes el pie Pues no notas que estás cómodo Sino que no que te estás tocando Aquí en el talón Con el pie Y entonces eso te puede llegar a molestar Una tecnología parecida A la tecnología EVA De absorción de Bueno de amortiguación Y bueno Esta por aquí Esta de aquí No sé Os lo voy a enseñar Para que lo veáis un poquito La amortiguación Sobre todo la sujeción De aquí está muy bien Si que es verdad Que con esta amortiguación Ya sea la de aquí de la suela O la que tenemos aquí La sujeción sujeta muy bien Te mantiene muy bien en la pista Pero luego He pegado algunos saltos He intentado ir a tocar el aro Por el cachondeo De ir a tocar el aro Si que notas un poquito De Como que No te aguantas No es muy blandito Cuando tú caes Que sea blandito Que digas Vale estoy cómodo Sino que Va un poquito más duro A la hora de caer A la hora de absorber El impacto De lo que es una caída Pero lo que es estabilidad O sea Cuando estás corriendo Cuando vas a hacer Un cambio de velocidad Un cambio de ritmo O estás con el balón Estás ahí No te resbalas para nada El pie se te mantiene Completamente fijo Y la verdad Muy cómodo De todas maneras Ahora os daré mi opinión También Y bueno Solo que sepáis Eso Que tiene una Una espuma La amortiguación Va en una espuma Derivada de la EVA Ahora los materiales Esta parte de aquí Vale la parte de arriba La parte esta de aquí Digamos todos los materiales Está utilizado En una que se llaman Bueno son Lo que es el knit El prime knit El fly knit Esto que las tienen Otras zapatillas Pues esta también Estas también la tienen Vale Son muy ligeras Y que es verdad Que de todas las que he probado Son súper ligeras Y yo creo que Gracias a los materiales Que son unos materiales Muy finitos Que aportan además sujeción Que te dan Bueno pues que Dan esa sensación De que es como Si casi no llevaras nada Pero son muy cómodas La verdad Y además sujetan Muy bien esta parte A mi me daba un poquito De mala espina Cuando me las probé Digo esto aquí En este agujero Aquí no me cae el pie Pero metí el pie Y luego ya metías El pie entero Y no noté nada La verdad muy cómodo Y bueno es gracias A esos materiales Que hacen que se adapte Mucho a cada pie Eso bueno pues tendréis Que ir dándole rodaje Probarlas y tal Para ver como os funciona Y si creéis que eso Bueno pues Os puede servir Para que os sujete bien El pie y tal Pues puede ser que Que sea gracias a esos materiales Además de lo ligera que es Apenas no notas peso Cuando estás corriendo Es un poco incómodo Tener unas zapatillas Que pesen un poquito Y claro vas corriendo Y notas el peso en los pies Eso te cansas incluso más Pero bueno Son ligeritas Al final es lo que se busca En unas zapatillas Que sean ligeritas Y que no te molesten Cuando estés corriendo Y esta la verdad Que bastante bien Bastante bien Esto que habéis visto Que es una sola pieza Se llama Anafoam Ana No sé como se pronuncia Será Anafoam Anafoam No sé como se pronuncia Es básicamente Lo que quieren Es que se te aforme La zapatilla Alrededor de tu pie Es como que si fuera Como si fuera inteligente ¿Vale? Vamos así entre comillas Comitas entre nosotros Es como si fuera La zapatilla inteligente Y vamos a pasar Al último apartado Que es la comodidad Aquí os voy a dar Mi opinión personal ¿Vale? La he probado La he probado En pista exterior No he probado No he podido probar Las en pista interior Las probaré en interior Seguramente Pero lo que he probado Es que son cómodas A mí al menos Me van cómodas Sí que es verdad Que hay muchas opiniones De gente que Ya sea por la forma De su pie No le va bien No se le adapta bien Lo que es el anafoam este Todas estas cosas Que puede ser que no No se te adapte Muy bien al pie Entonces puede ser Que no sea tu zapatilla Hay otras marcas O zapatillas Que son para jugadores Más pesados Más ligeros Más rápidos Más lentos Más potentes Menos potentes Digamos que hay de todo Pero a mí al menos Que soy un jugador Más de explosividad No soy ni muy rápido En velocidad punta Ni tengo mucha resistencia Si no soy de explosividad De un paso fuerte A mí me han ido bien Cómoda La verdad Me han ido muy cómoda Con un calcetín Que no sea ni muy gordo Ni muy fino Me ha ido bastante bien La zapatilla muy buena Sí que es verdad Que cuando caías de los saltos Ahí la cosa mala Que a mí no me ha terminado Que cuando caes en el salto Es como que Lo notas demasiado duro Lo notas mucho el suelo ¿Vale? Lo notas mucho el golpe Contra el suelo Hay otras zapatillas Que sí que es verdad Que bueno caes Y cuando caes Pues no notas tanto El impacto contra el suelo En estas sí que lo notas Un poquito más Bases sobre todo Bases escoltas Que busquéis más El estar en el suelo Incluso algún pivo También le podría venir bien Algún pivo que no esté Colgándose todo el día del aro También puede ser Que le vengan muy bien Estas zapatillas Porque son ligeritas Cubren bien el tobillo Porque claro A mí me gusta A mí Yo no soy de zapatilla baja Las zapatillas bajas y altas O sea Bueno digamos que te van bien Porque las pruebas y tal Pero siempre tengo Bastante predilección Por las de media caña ¿Vale? O sea me gustan las de media caña Estas son de media caña Podrían estar mucho más bajitas Podrían estar por aquí Como las Kobe Es función de gustos también ¿Vale? Sí que las Carry 4 Las Carry anteriores Eran un poquito más altas Se alzaban más al tobillo Eso sí que es verdad Pero estas que son de media caña A mí me vienen perfectas Siempre me han ido genial Siempre las he llevado de media caña Bueno algunas veces He llevado también de caña alta Y también me han ido bien Pero las de media Siempre son mi predilección Y la verdad es que muy bien Muy contento Voy a seguir probándolas Voy a seguir esta temporada Seguramente las probaré también Y os podré ir contando Conforme vayan pasando Los días Los meses y tal A ver hasta Hasta dónde llega Esta zapatilla de Stephen Curry Y a ver si me toco un triple Porque es que A ver meto ya Meto un poco más ¿Vale? Meto un poco más Pero bueno Oye Hacemos lo que podemos ¿No? Y nada más chicos Eso ha sido todo Eso ha sido el vídeo De la review de las Carry 5 Agradecería que le dierais Un pedazo de me gusta Recordad que tenéis El sorteo en la descripción Si queréis un sorteo Para tener unas exactamente Iguales que estas A elegir el número Y una camiseta NBA A elegir de la web De 24 segundos Tenéis el sorteo ahí Solo para España Recordad que solo para España Incluidas Canarias y Baleares Nada pues eso Que mucha suerte A los que queráis al sorteo Si os compréis estas zapatillas Hacedmelo saber Y las probáis Y os gustan y tal Hacedmelo saber Porque van a saber Más opiniones de la gente Y suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En los siguientes vídeos chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!